Y salió y eligió el mejor piloto de rally. El destacado piloto de rally, Cristian Gallardo Barrientos, ganador en dos oportunidades del exigente rally Abo Sur, será premiado como el mejor piloto de rally del sur de Chile en ceremonia a realizarse en Panamá. El premio será entregado por la Federación Internacional de Automovilismo y será la primera vez que esta federación premia un piloto de la competencia sureña. El piloto junto a su navegante desde hace dos años, José Hernández, fue recibido por el alcalde Álvaro Berger, que le manifestó su felicitación y agradecimiento, toda vez que enorgullece no solo al deporte de las tuercas, sino a los deportistas en general, llevando el nombre de la ciudad por lo más alto. La verdad que estamos hablando de dos jóvenes humildes, muy sencillos, trabajadores cada uno de ellos, que vinculados al deporte, en este caso al rally, hoy día Cristian nos va a representar no solo a la región, no solo a Portobara, sino que al país completo. Y eso claramente es digno de destacar. Ellos con mucho esfuerzo junto a su familia, junto a la agrupación de rally, han logrado hoy día crear una plataforma importante en términos deportivos. Por lo tanto, desearle el mayor de los éxitos, decirle que vamos a seguir trabajando con ellos. Nuestro espíritu es justamente desarrollar todas las políticas deportivas en todas las ramas que existen al interior de nuestra comuna. Y por cierto, extender las felicitaciones a toda la gente de Nueva Brauna, que por cierto debe estar muy contenta, porque en la práctica uno de los suyos ha sido premiado a nivel nacional como el mejor corredor de rally y que nos representa a nivel nacional. El piloto Cristian Gallardo señaló que siempre será un orgullo representar a la ciudad, especialmente a la localidad de Nueva Brauna, abogando por que las empresas o auspiciadores puedan apoyarlos, debido a que este es uno de los deportes más caros que existen en la actualidad. Contento por el premio, no me lo esperaba y chuta, ojalá sacar algo bueno de esto. Este es un premio al esfuerzo de los años, de toda la trayectoria que he tenido, o sea, empezamos con algo poco, con un auto de una mayor cilindrada, después fuimos subiendo, escalando y adquiriendo experiencia, y contento por toda la gente que me sigue, porque este premio realmente no es mío, o sea, es un esfuerzo de todos. De la misma manera, el copiloto o navegante de Cristian Gallardo por dos años, y con quien se adjudicaron el pasado rally a Bosur, José Hernández, agradeció a quienes los han apoyado hasta ahora e invitando a quienes se puedan sumar de aquí en adelante. Nos deja de ser muy importante el apoyo que necesitamos para poder ir creciendo como equipo, como rally, en busca de auspiciadores que nos puedan apoyar, digamos, en el deporte, que es sumamente caro mantener un auto, estar fecha a fecha, así es que yo lo invito a la gente, a empresas, a mini empresas, y que nos puedan apoyar, digamos, para que podamos demostrar lo que tenemos. Y la Municipalidad de Puerto Aras, igual, este último año, fue, nos apoyó, digamos, con la locomoción, con el transporte de toda la barra, de toda la hinchada, hacia los distintos lugares de la región donde participamos, que igual fue sumamente importante para nosotros, tener el apoyo de nuestra gente, y gracias a la Municipalidad por facilitar cada vez el bus para el traslado de nuestra gente, y que la verdad las cosas que se hubiese sido en forma particular, iban a aumentar mucho más el gasto de nosotros como club. Finalmente, Cristian Gallaro se mostró feliz de recibir de manos de una organización como la CIA, un premio de esta categoría, señalando que como deportista de tan al sur del mundo, significa un tremendo orgullo que a uno lo reconozcan de esta manera, además de agradecer al alcalde Álvaro Berger por la invitación.